Y aquí está el semáforo de la pérdida de México, hágalo, gózalo, jodalo El rey de sabor, állate, rey de sabor Borracho Y aquí está el semáforo de la pérdida de México, hágalo, gózalo, 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 gózalo Borracho 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 Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Mambo Rico Bien, papá Borracho Y aquí está, aquí está, el piano, borracho Abro, 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 ab ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya!